Buenas noches, buenas noches, acá ando por otra zona de la laguna del diario. Está precioso, no hay viento, está tormentoso. ¡Hermoso, hermoso! Escuchen las ranas. Imponente, imponente, hermoso. Vamos a ver. Mi osito. Con cuántas nos rendice hoy, hoy está lindo, muy lindo para la tarucha. Hoy está lindo como para sacar unas tres o cuatro. Hasta las dos de la mañana, una y media. Tengo chance. Son diez y media. Y bueno, si salen más. Pero como siempre digo, que sea la voluntad de Dios lo que venga a salir. Si es para sacar, saquemos. Si es para no sacar nada, no saquemos. ¿Vero? Hay que probar, hay que intentar. Está preciosa la noche. ¡Preciosa! Vamos a ver cómo terminamos en la jornada de hoy. Bueno, llegó la de tomar unos mate. Unos matecitos, bien tranqui. Esperando la primer tarucha de la noche. Bueno, parece que anda una ahí. Miren, este encerro. Miren, miren, miren. Miren como cincha. Vio tensa. Y miren como dobla, miren como dobla. Bueno. Se viene la plimucha. Vamos arriba. Bueno. Ya me estoy yendo. Y bueno, esta fue la pesca de hoy. Buen bague. Una linda taratira. Y bueno. Algo se dio. Ya me estoy yendo ya. Se levantó neblina. Miren como está eso. Miren ahí en la pantalla. Una neblina bárbara. Y bueno. Nos vemos. Que pasen lindo. Y bendiciones y será. Hasta el próximo videíto. Chau chau.